Pueblo de Dios Y celebramos su gran amor Aleluya, aleluya Es el Señor quien nos anuncia su palabra Es el Señor quien nos invita a la oración Glorifiquemos a nuestro Dios Y celebramos su gran amor Aleluya, aleluya Es el Señor quien alimenta nuestra vida Es el Señor quien se nos da en comunión Glorifiquemos a nuestro Dios Y celebramos su gran amor Aleluya, aleluya Pueblo de Dios Pueblo elegido y consagrado Para cantar las maravillas Amén, aleluya, aleluya Es el Señor quien nos anuncia su palabra Es el Señor quien nos invita a la oración Glorifiquemos a nuestro Dios Y celebramos su gran amor Aleluya, aleluya Es el Señor quien alimenta nuestra vida Y es el Señor quien se nos da en comunión Y celebramos su gran amor Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Pueblo de Dios Pueblo elegido y consagrado Para cantar las maravillas del Señor Glorifiquemos a nuestro Dios Glorifiquemos a nuestro Dios Y celebramos su gran amor Aleluya, aleluya Es el Señor quien nos anuncia su palabra Es el Señor quien nos invita a la oración Glorifiquemos a nuestro Dios Y celebramos su gran amor Aleluya, aleluya En el nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo Queridos hermanos Que Dios los llene de alegría y de paz en la fe Y que el Espíritu Santo esté constantemente con todos ustedes Y con tu Espíritu Santo En esta misa celebramos con alegría Acción de gracias por los 25 años Del Ministerio Fiscopal de Monseñor Juan Alberto Puigari Que preside esta Eucaristía Que fuera Obispo aquí de Mar del Plata Desde el 2003 al 2010 Con mucha alegría damos gracias Y en este tiempo en que tenemos la espera El nuevo pastor Nos ayuda mucho a hacer memoria De los grandes pastores que pasaron por nuestra diócesis Gracias Monseñor Juan Alberto Por haberse hecho el tiempo Para volver a esta que siempre es su casa Y también celebrar con nosotros Esta acción de gracias Le ha mandado un saludo muy especial Monseñor Antonio Marino Obispo de Mérito de Mar del Plata Y Monseñor Gabriel Mestre también No han podido venir Pero les hacen llegar su afecto Y la compañía en esta misa Y como un signo de nuestro afecto Muchos lo recordamos Por la importancia que tuvo En la vida de cada uno Y de nuestra diócesis Queremos entregarle un regalo Así que le hemos pedido A Marta y a Federico Que han sido colaboradores cercanos En la curia Durante su ministerio aquí Que le hagan llegar el regalo Le damos un fuerte aplauso Aplausos 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 Le pedimos al Señor que tenga misericordia de nosotros, que nos reconocemos pecadores y necesitamos su perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cristo, 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 Él le hizo. Cristo, Cristo, Él le hizo. Kirie, Kirie, Él le hizo. Kirie, Kirie, Él le hizo. Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra pasan los hombres Y en la tierra pasan los hombres Que aman, Señor Por tu inmensa gloria, te alabamos Te bendecimos, te adoramos Te glorificamos, te damos gracias Señor Dios, Rey celestial Dios Padre, Dios Padre todopoderoso Señor Hijo único, Jesucristo Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo En piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestra súplica Tú que quitas el pecado del mundo En piedad de nosotros Porque sólo Tú eres santo Sólo Tú, Señor Sólo Tú, Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén 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 Oremos Dios omnipotente y lleno de misericordia Que concedes a tus fieles celebrar dignamente esta liturgia de alabanza Te pedimos que nos ayudes a caminar sin tropiezos Hacia los bienes prometidos Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura de la profecía de Malaquías Yo soy un gran rey Dice el Señor de los ejércitos Y mi nombre es temible entre las naciones Y ahora para ustedes es una advertencia, sacerdotes Si no escuchan Y no se deciden a dar gloria a mi nombre Dice el Señor de los ejércitos Yo enviaré sobre ustedes la maldición Ustedes se han desviado del camino Han hecho tropezar a muchos con su doctrina Han pervertido la alianza con Levi Dice el Señor de los ejércitos Por eso yo Los he hecho despreciables Y viles para todo el mundo Porque ustedes no siguen mis caminos Y hacen acepción de personas Al aplicar la ley ¿No tenemos todos un solo Padre? ¿No nos ha creado un solo Dios? ¿Por qué traicionarnos unos a otros Profanando así la alianza de nuestros padres? Palabra de Dios Señor, guarda mi alma en la paz Junto a ti Señor, guarda mi alma en la paz Junto a ti Mi corazón no sea enorgullecido, Señor Ni mis ojos se han vuelto al bandero No he pretendido grandes cosas Ni he tenido aspiraciones desmedidas Señor, guarda mi alma en la paz Señor, guarda mi alma en la paz Junto a ti Yo aplaco y modero mis deseos Como un niño tranquilo en brazos de su madre Así está mi alma dentro de mí Espere Israel en el Señor Desde ahora y para siempre Señor, guarda mi alma en la paz Junto a ti Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Tesalónica Hermanos Ya saben cómo procedimos cuando estuvimos allí al servicio de ustedes Fuimos tan condescendientes como una madre que alimenta y cuida a sus hijos Sentimos por ustedes tanto afecto que deseábamos entregarles No solamente la buena noticia de Dios, sino también nuestra propia vida Tan queridos llegaron a sernos Recuerden hermanos Nuestro trabajo y nuestra fatiga cuando les predicamos la buena noticia de Dios Trabajábamos día y noche para no serles una carga Nosotros por nuestra parte no cesamos de dar gracias a Dios Porque cuando recibieron la palabra que les predicamos Ustedes la aceptaron No como palabra humana, sino como lo que es realmente Como palabra de Dios Como palabra de Dios Que actúen ustedes los que creen Palabra de Dios Elevamos Señor Aleluya 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 Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a la multitud y a sus discípulos, los escribas y fariseos ocupan la cátedra de Moisés. Ustedes hagan y cumplan todo lo que ellos les digan, pero no se guíen por sus obras, porque no hacen lo que dicen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los demás, mientras que ellos no quieren moverlas ni siquiera con el dedo. Todo lo hacen para que los vean, agrandan las filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, ser saludados en las plazas y oírse llamar mi maestro por la gente. En cuanto a ustedes, no se hagan llamar maestro, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. A nadie en el mundo llamen padre, porque no tienen sino uno, el Padre Celestial. No se dejen llamar tampoco doctores, porque solo tienen un doctor, que es el Mesías. El mayor entre ustedes será el que los sirve, porque el que se eleva será humillado y el que se humilla será elevado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias. 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 Queridos hermanos sacerdotes, queridos diáconos, queridos hermanos en el Señor. Señor, quiero tomar una frase de María para comenzar este momento. Mi alma canta la grandeza del Señor. Mi espíritu se alegre en Dios mi Salvador, porque miró la pequeñez de este servidor. Le agradezco al Padre Gabriel, cuando me invitó hace muchos meses para que viniera a esta celebración, y al Padre Luis, que ahora también me confirmó y me insistió para que viniera. Este año, el 8 de mayo, cumplí 25 años del Episcopado. Y para mí, cuando se festeja un jubileo, sobre todo de este tipo, creo que claramente lo que uno tiene que hacer es cantar y celebrar la maravilla de la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Hoy la palabra fidelidad no está muy de moda, y hasta me animaría a decir que hasta está devaluada en muchos ambientes. Pero fidelidad es un amor pleno. Dios es amor, amor pleno. Su fidelidad es eterna. Y he experimentado claramente la fidelidad de Dios a lo largo de estos 25 años. Me ha elegido sin merecerlo, como en San Pablo elige a lo débil para confundir a los sabios. Dios me ha cuidado, me ha guiado, me ha permitido trabajar para su reino. Ser, como diría nuestro querido recordado Papa Benedicto, ser humilde servidor de su viña. Por eso quiero que estés en este marco de jubileo, que vengo con tanta alegría a celebrar acá, agradecerle infinitamente a la misericordia de Dios y su fidelidad. Pero Dios también usa causas instrumentales, personas, la mediación, el gran mediador es Jesucristo. Y yo reconozco grandes mediadores acá en esta iglesia de Mar del Plata que me ayudaron a ser obispo. Fue mi primer destino como obispo titular. Aprendí a ser obispo acá, con ustedes, con muchos de ustedes, con la ayuda de ustedes. Y por eso recién, al entrar y ver algunos rostros concretos, ayer de los sacerdotes, algunos que están acá, que fueron colaboradores muy cercanos, laicos que trabajaron en ese momento codo a codo en la curia, muchos de ustedes que los veía también en las celebraciones, se me llena el alma de gratitud y reconocimiento. Sería muy difícil nombrar, sería muy largo y tedioso. Solo Dios sabe cómo los tengo presentes en el corazón. Y cómo recuerdo tantos momentos que realmente uno experimenta esa maravilla, que de alguna manera el Señor nos lo dice en el Evangelio, que Él nos usa a nosotros, a todos nosotros, para ayudarnos y aprender a vivir su verdad. Y hoy gracias a Dios por toda la diócesis de Mar del Plata, por toda la experiencia rica, muy distinta a la que yo venía, con muchas realidades distintas, polifacéticas, con muchas riquezas, de las cuales también me ha servido para seguir ejerciendo mi ministerio, en otra realidad totalmente distinta, también con muchas riquezas. Quiero darle gracias a Dios, gracias a ustedes. Créanme que los tengo muy presentes. Yo no creo que en esos cortes, cuando Dios nos une en la vida y nos pone cercanos por X motivos, como en este caso me puso a mí con ustedes, después la relación cambia, ya no era el obispo de Mar del Plata, no me correspondía a mí interferir en el manejo pastoral, pero siempre los he tenido presente a Mar del Plata, especialmente a los sacerdotes y a algunos laicos con los cuales he trabajado mucho. En mi oración Mar del Plata siempre está presente, ustedes están siempre presentes. Pero lo importante siempre es Jesús. Recién en el Evangelio, si ustedes tienen presente los últimos Evangelios, vemos cómo se va creando una tensión entre Jesús, los fariseos, los saduceos, los herodianos. Ya nos estamos acercando al fin de la vida de Jesús, se va creando una tensión. Les molesta. No era lo que ellos pensaban, no es el liberador del pueblo. Ya nos estamos creando una tensión acercándonos al fin del año litúrgico, que como ustedes saben, no coincide con el 31 de diciembre, sino que es ahora, dentro de los pocos domingos, el 26 de noviembre. Esta tensión hace que el Señor, en los últimos Evangelios hoy, castigue duramente a los fariseos, sobre todo ya, y al mismo tiempo deje enseñanzas muy importantes, si tienen presente las de los domingos anteriores y la de hoy, a sus discípulos y a nosotros, hoy que queremos ser sus discípulos. El Señor no les critica la doctrina, están sentados como corresponde en el trono para enseñar, pero critica lo que hoy llamamos la hipocresía, de ahí vienen ellos, no los fariseos, que enseñan lo que ellos no viven, ponen cargas pesadas que ellos no cumplen. Ustedes saben que en la ley judía había 613 mandamientos, era muy complicado, los domingos anteriores el Señor los simplifica, nos dice que la ley y los profetas se vive amando a Dios y amando al hermano, en el hermano lo amamos a Dios, están absolutamente unidos estos dos mandamientos. Y hoy Jesús le reprocha a ellos, que ponen cargas pesadas y no cumplen. Este reproche, creo que todos tenemos que escucharlo también para nosotros, porque el Evangelio siempre es una palabra actual que nos interpela, es una espada afilada. Podemos caer en el peligro de ser fariseos. ¿Qué es el fariseo? Es el hipócrita. El que habla de una manera, enseña una cosa y vive otra. El que como dice el mismo Jesús, busca los primeros puestos, busca las apariencias, hoy en nuestra cultura, que es la de la imagen, que es aparecer. Sabiendo muchas veces que lo que aparecemos no es lo que somos, creo que el Señor nos está llamando fundamentalmente hoy a los cristianos a la coherencia. Si hay algo que necesita el mundo de hoy, si hay algo que necesita para que crean en Jesús, es que los cristianos seamos coherentes. Que lo que proclamamos, lo que escuchamos de las enseñanzas de Jesús, las vivamos a fondo. Por eso, como decía ya hace mucho tiempo Pablo VI, la gente está más predispuesta a escuchar a los testigos que a los maestros, o mejor dicho, a aquellos que porque viven de una manera sus enseñanzas tienen valor. Creo que tal vez es la primera enseñanza que Dios nos deja hoy. Hacer un esfuerzo por ser coherentes. Es decir, vivir el Evangelio en nuestra vida. Y el Evangelio en nuestra vida supone la otra gran lección que nos dice el Señor. Que el que quiere ser más grande se haga el más pequeño. Que aprendamos a ser humildes. El Señor rechaza la soberbia. El Señor, que es perfecto, nos pone como modelo. Solamente aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Porque la humildad, como dice Santa Teresa, nos hace vivir en la verdad. El orgulloso vive en la mentira y Dios detesta la mentira. El demonio es el padre de la mentira. Dios es padre de la verdad. El humilde es aquel que se reconoce como María, que todo lo que tiene lo ha recibido de Dios. No es mérito propio. Nadie de nosotros merecemos lo que Dios nos ha dado, en capacidades o en posibilidades. Todo lo regala Dios para que lo pongamos al servicio de Dios y de nuestros hermanos. El humilde es aquel que reconoce que es pecador y por eso necesita de Jesucristo salvador, de su gracia. Y tiene muy presente aquello que Jesús nos dice en el Evangelio. Sin mí nada podéis hacer. Por eso el humilde es el que se acerca a los sacramentos, el que reza, el que viene a la Eucaristía. Hoy, como nos dice Francisco, hay un cierto neopelagianismo que hace creer al hombre que puede por sí mismo, por sus propias fuerzas. No necesita tanto a Dios. Hace una religión a su medida, a su gusto, sobre todo después de la pandemia. Nosotros tenemos que ser humildes servidores del Señor, humildes pecadores que esperamos su misericordia y que confiamos con esperanzas, ser salvados. La Virgen es el modelo de humildad. Ella, la criatura más perfecta, salida del corazón de Dios. Ella que iba a ser consciente que la misión que le pedía el ángel iba a poner por encima de todos los hombres y que iba a ser llamada bienaventurada, sin embargo, se considera la esclava del Señor. Hoy, más que nunca, los cristianos tenemos que ser servidores, humildes, ante un mundo muy prepotente, un mundo que busca, como recién les decía, las apariencias, que busca imponerse frente al hermano, servirse del hermano. Más que nunca, los cristianos, para hacer creíble el Evangelio, necesitamos dar la imagen de Jesús, siervo, humilde, servidor del Padre, buscando la gloria de Dios y el servicio a los hermanos, especialmente encontrándolo en el rostro de los más necesitados. Le pedimos a María Santísima que nos enseñe el camino a la humildad, que nos enseñe el camino de la vida escondida, de la vida que no busca aparecer ante los hombres, sino que quiere que su historia personal se escriba solo en el corazón de Dios, en la historia que tiene sentido de eternidad. Rezo a esta Eucaristía por todas las necesidades de la diócesis de Mar del Plata, especialmente rezo por el futuro pastor, para que ustedes lo reciban con fe, y para que pronto puedan tener el obispo que los continúe pastoreando esta querida diócesis. Rezo por cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga. Rezo por cada uno de ustedes. Creo en Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos. Está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, dirijamos nuestra oración a Dios Padre Todopoderoso, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. A cada intención respondemos, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la Iglesia, para que seas servidora de todos, de puertas abiertas, que acoge, sirve y ama. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por la urgente necesidad de paz en el mundo, para que todos comprendamos que la guerra siempre es una derrota y la destrucción de la fraternidad humana. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra patria, para que gobernantes y dirigentes trabajen por un país que viva en paz, apostando siempre al diálogo en verdad y justicia. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra Iglesia diosesana, para que muy pronto Dios le conceda un obispo que sea maestro de oración y profeta de esperanza. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por Monseñor Juan Alberto Puigari, al celebrar los veinticinco años de su ordenación episcopal, para que el Señor siga cuidándolo y sosteniéndolo en su ministerio. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, para que la participación en la Eucaristía nos haga crecer en el amor y en el servicio fraterno a los hermanos. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Escucha, padre, estas súplicas, que te las hacemos confiando en la intercesión de Nuestra Madre Santísima y de Santa Cecilia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Padre nuestro, recibí el humilderón del pan, de ese pan que se convertirá en el cuerpo de Jesús. Recibir también, Señor, nos nacimos de la vid, de la vid que se convertirá en la sangre de Jesús. Con el vino y con el pan ofrecemos nuestro don, nuestra pobre vida del dolor entregada con amor. Gloria al Padre y al amor y a Jesús nuestro Señor. Bendigamos el nombre de Dios siempre y en todo lugar. Padre nuestro, recibí el humilderón del pan, de ese pan que se convertirá en el cuerpo de Jesús. recibid también, Señor, los racimos de la vid, de la vid que se convertirá en la sangre de Jesús. Con el vino y con el pan ofrecemos nuestro don, nuestra pobre vida del dolor entregada con amor. gloria al Padre y al amor y a Jesús nuestro Señor. bendigamos el nombre de Dios siempre y en todo lugar. Padre nuestro, recibí el humilderón del pan, de ese pan que se convertirá en el cuerpo de Jesús. recibid también, Señor, los racimos de la vid, de la vid que se convertirá en la sangre de Jesús. Con el vino y con el pan ofrecemos nuestro don, nuestra pobre vida del dolor entregada con amor. Amén. Amén. Oremos, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor se lleva a sus manos frente al sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de todas sus santidades. Te pedimos, Señor, que este sacrificio sea para ti una ofrenda pura y para nosotros una fuente generosa de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan, único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabar para siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unión a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria, santo, 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 santo Dijimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, como un Señor Juan Alberto que preside esta Eucaristía, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia a todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles Santa Cecilia, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos en Jesús, compartamos un gesto de amor fraterno. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, que quitas el pecado del mundo, y yo solo llamados a la cena del Señor. Señor, que diga, pero una palabra tuyo estará sana. Amén. Amén. Cuerpo y sangre de Jesús, pan de vida, cáliz del Señor, en la Eucaristía. El Espíritu de Dios confirmó nuestro bautismo y hoy imprimen nuestras almas el sello de unión en la Eucaristía. Amén. Cuerpo y sangre de Jesús, pan de vida, cáliz del Señor, en la Eucaristía. Por la carne de Jesús, Dios nos hace de su raza. Y en el pueblo de elegidos, somos parte fiel de su sacerdocio. Cuerpo y sangre de Jesús, pan de vida, cáliz del Señor, en la Eucaristía. Cuerpo y sangre de Jesús, pan de vida, cáliz del Señor, en la Eucaristía. Jesús, pan de vida, cáliz del Señor en la Eucaristía. Es la mesa fraternal que nos nutre del destierro, es figura del banquete que nos reunirá con Cristo en el cielo. Cuerpo y sangre de Jesús, pan de vida, cáliz del Señor en la Eucaristía. Amén. 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 Padre, que crezca en nosotros la acción de tu poder para que, restaurados con estos sacramentos celestiales, tu gracia nos prepare a recibir lo que ellos nos prometen. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Al finalizar la Santa Misa, Monseñor Puygari saludará a aquellos que quieran saludarlo aquí, debajo de la araña central. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor los bendiga, los proteja, les muestre su rostro y les conceda la paz. Amén. Y por la intercesión de nuestra Madre del Cielo, los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hemos celebrado la Eucaristía, el amor que Jesús nos tiene. Podemos ir alegres y en paz. Demos gracias a Dios. Una vez más, muchas gracias por todo. Madre de misericordia, Madre del Salvador, que hagamos tu voluntad. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros a Dios. Virgen, fiel y prudente, reina de la paz. Virgen, fiel y prudente, santa Madre de Cristo, que hagamos tu voluntad. Ven y reina, Madre de Dios, reina y madre de la creación. Ven y reina en nuestro corazón, para que reine el Señor. Ven y reina, Madre de Dios, reina y madre de la creación. Ven y reina en nuestro corazón, para que reina en nuestro corazón, y reina en nuestro corazón. Así que la sea, la luz y reina en nuestro corazón. Gracias.